El argentino está muy fuertemente aferrado a su larga etapa de negación. Parece no querer entender nunca, no querer entender jamás, no querer comprender en ningún momento. En los últimos cuatro meses me robaron dos celulares. Eso se suma al robo de mi grabadora de prensa hace muchos años atrás a manos de Nicolás Morales y el robo de mi disco rígido a manos de Gabriel Ocampo. De Gabriel Ocampo, de Verónica Ocampo, de su primo Rodríguez. En fin, se suma a un montón de prácticas más en el mismo estilo. Las evidencias que había en esos dos celulares, más las tarjetas de memoria de los mismos, componen un escenario que describe un montón de intenciones políticas presentes, pasadas y futuras. Lo mismo ocurrió con las grabadoras de prensa y demás. Así como para ningún político argentino, de ningún partido político argentino, parece importante el mar argentino, del mismo modo en que parece que ningún ciudadano de a pie puede comparar el precio del kilo de pulpo con el precio del kilo de vaca. O sea, es como que es un pueblo que ha perdido la capacidad de sumar y restar y dividir y multiplicar y de razonar. Bueno, en un país donde nada es importante, lo único que es importante es el ferviente discurso monotemático que se ha difuminado a nivel mundial, que es el debate del color hinche, donde están todos los villas people juntos militando por una cosa que parece ser el único tema existente. Eso va a resolver todo. Eso sí, se sigue respetando jurídicamente el derecho de los pueblos al canibalismo, porque todavía no han apresado a ningún caníbal, así como se respeta el derecho religioso, el derecho de creencia. ¿Algún día habrá tritrimonio igualitario? O no lo habrá nunca, porque a tanta audacia no se atreve nadie. Eso de que dos mujeres y un hombre se casen los tres, parece que no lo quieren llevar a la justicia y legalizarlo. Lo otro es mucho más fácil, al parecer. Solo para entendidos, amigos.